La medianoche del 22 de febrero de 2001 Fue una noche fatal para una familia que vive en una zona cercana a este lugar en donde estamos parados ahora Avenida La Valle, esquina Chacabuco Esta parada que tengo a mis espaldas fue el escenario de un hecho delictivo que conmovió a la ciudad de Posadas Y que terminó con la vida de un joven de 17 años por el solo objetivo de robarle un celular Hablamos de lo que después fue conocido como el caso Cachuc Si no te mueves vos, nadie te llama, nadie te avisa Hay veces que no enteramos más por ustedes, por los medios que por... Entonces hay que moverse Hay que moverse uno, hay que hacer todo porque si esperas hay que hagan por uno y nadie hace nada Gracias a Dios la verdad que los dos detenidos están detenidos Los dos declararon que son culpables Así que eso está claro porque ellos dos atestiguaron de que ellos fueron Y luego el médico ya está imputado así que creo que con eso ya no depende de mí sino que al imputarlo al médico porque el médico es el culpable también Y bueno, en esa parte ya está todo, lo único que falta es que lleguemos al juicio Guido Cachuc, este joven de 17 años que tenía toda una vida por vivir Que salió de su vivienda con intenciones de ir a ver a su novia y cuando esperaba el colectivo en esta parada que vemos de fondo Fue abordado por dos personas Dos personas aparentemente y según consta también en el expediente judicial Estaban siendo víctimas del efecto nocivo del alcohol De estupefacientes que lo atacaron Forcejearon por el celular de Guido Cachuc Y terminaron acertándole un disparo fatal en la zona abdominal con un revólver calibre 32 Los delincuentes se habrían manejado por la zona cercana a esta intersección La Valle y Avenida Chacabujo Y después vieron a Guido en esa medianoche solo en esta parada Decidieron robarle no solamente el celular sino también la vida Que esto no se siga estirando y que cuanto más rápido le demos al juicio Bueno, se puede aclarar más las cosas y se va a saber bien la verdad Que eso es lo que queremos saber nosotros Que se diga la verdad y que nada se oculte Y realmente desde el principio todo lo que yo dije, dije todo No me guardé nada, no mentí nada Y dije la verdad, no hay nada que tenga que ocultar o mentir Dije lo que pasó y lo que pasó en ese momento Y otras cosas no hay porque no mentí Luego de recibir el impacto a quemarropa del revólver calibre 32 Guido Cachuc caminó aproximadamente unos 30 metros Cruzando la avenida de la Valle que tenemos a nuestras espaldas Y se cayó desplomado en este sector de pastizales Este sector de pasto verde que apreciamos a nuestras izquierdas Y que fue visto por el sereno del barrio, amigo también, conocido Que inmediatamente dio aviso a la familia de Guido Cachuc Jorge Cachuc, el padre de este joven de 17 años Que hace más de un año Era severamente herido en una ocasión de robo Llega hasta el lugar, lo asiste Ve que está agonizando Y en una inmediata reacción Decide trasladarlo a la guardia del hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madariaga Es ahí, en ese lugar En donde se abre una nueva historia La atención médica Que pudo haber derivado En la salvación de Guido Pero terminó con su muerte Yo le llegué a un horario Que fue 11.30 Y a Guido le dieron la entrada Yo le di la entrada Y después cuando Me dijo todo el médico Él no estaba sentado Como había entrado Tuve que ir a llevarle Todo el documento y eso Y le volvieron a sentar De que él recién había entrado Y él ya había entrado antes Y después cuando él falleció Fue a las 4 o menos Cuarto que me avisaron que él falleció Y en el certificado de difusión Me impusieron que él falleció A las 2 y cuarto Después de haber recibido Ese disparo fatal Producto de un Disparo A quemarropa Que salió de un Revolver calibre 32 Cuando dos personas Lo abordaron en la parada De la avenida La Valle Y avenida Chacabuco Guido Cachuca es trasladado Al servicio de emergencias Del hospital Madariaga De la ciudad de Posadas Este servicio de emergencias Que vemos a nuestras espaldas Y ahí Una nueva línea investigativa La segunda parte De este expediente En donde Queda involucrado El doctor Manuel Ibarra Quien le tendría que haber dado La atención Primaria Guido Cachuca Y según Pudo determinar la justicia Que Investigó la causa Esta atención No fue bien dada Es por eso La calificación Y procesamiento Como homicidio culposo Para el doctor Ibarra Los padres dijeron Que a las 1.30 de la mañana 2.00 de la mañana Llegaron hasta este lugar Conquido No tenían información E inclusive Algún personal De este Servicio de emergencias Les dijo Que su hijo Estaba drogado Que Estaba alcoholizado Pero en definitiva Nada le decían De la salud Del joven De 17 años Finalmente Alrededor de las 4.00 de la mañana La policía Se hizo presente En el lugar Y fue la misma policía La que informó A los padres Desde Cachuc Que su hijo Había fallecido Producto de esta Herida de bala Que no fue Percibida Que no fue Encontrada En su primer momento Por los especialistas Que lo atendieron Entre ellos Quien estaba A cargo de la guardia El doctor Manuel Ibarra Que está Procesado En esta causa Aquí Terminó La vida Los últimos minutos De vida Del joven Guido Cachuc Yo sé que a mi hijo No me van a devolver Más Pero Lo que queremos Es que Que esto avance Que salga al juicio Y que 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 por ese lado Ya que Que se termine Porque es como que Nos están Vincando Vincando Y es más Por ahí Nos tratan A nosotros Como mentirosos Y nosotros No hicimos nada A nosotros Nos dañaron No Nosotros a ellos Luego de Instruirse La causa Y después De distintos Operativos Por parte de la División de Investigaciones Que investigó Este hecho Delictivo De la capital Provincial Se logró La detención De dos personas Enrique Alias Chuchi Ríos Y Maximiliano Acevedo Dos jóvenes Que esa noche No supieron Explicar Que hacían En la zona Cercana Al crimen No supieron Explicar Por qué En la casa De Enrique Chuchi Ríos En La zona En una zona Alejada Del centro De la ciudad De Posadas Se encontró El arma homicida El revólver Calibre 32 En Escondida En un chiro de raso No supieron Explicar Además Los últimos Movimientos Que tuvieron Horas antes Del homicidio Por ende Los investigadores Pudieron constatar Que ambas personas Llegaron a la intersección De avenida La Valle Chacabuco Abordaron a Guido Cachuc Con la intención De robarle Lo que tenía encima Viendo que No tenía Ningún objeto De valor Solamente El celular Intentan Forcejear Con él Ante la resistencia Del mismo De la misma Víctima Es así Que Según Relataron También Estas dos Personas Ríos Y Acevedo Realizan el impacto De bala Después del forcejeo Se les escapa Un tiro Que da La zona Abdominal De Guido Cachuc Estas personas Son detenidas Y puestas A disposición De la justicia Para Que puedan Dar sus versiones De los hechos En la otra línea Investigativa En la otra parte Del expediente También queda Procesado Por homicidio Culposo Como Ya lo anticipábamos El doctor Manuel Ibarra Que se abstuvo De declarar Cuando Lo citó El juzgado De instrucción Número 2 A cargo del doctor César Yada Que comprenden Esta causa Y a su vez Inmediatamente Se pidió La apelación Del procesamiento Al igual que La defensa De los otros Dos imputados La novedad En materia judicial Con respecto Al caso De Guido Cachuc Pasa En que La cámara De apelaciones Rechaza Estaría Rechazando Estas apelaciones Y confirmando Los procesamientos De estas Tres personas Dos detenidos Enrique Ríos Y Maximiliano Acevedo Y uno En libertad Del doctor Que Tendría que haber Atendido Correctamente A Guido Cachuc En esa noche De febrero Hablamos del doctor Manuel Ibarra ¿Qué falta Para que la causa Sea elevada A juicio En los próximos meses Según anticipan También fuentes De la misma Investigación Solamente Dos elementos De los 15 Que había Pedido La fiscalía Para poder Elevar La causa Dos elementos Que consisten Fundamentalmente Primero En las cuestiones Periciales Algunos detalles Que el fiscal Necesita saber Como para Convencerse De que los hechos Sucedieron Como sucedieron Y por otra parte Meramente Cuestiones Administrativas Y Anticipaban También fuentes Del caso Con estos dos Últimos Con estos dos Últimos Elementos Probatorios La causa Estaría En condiciones De elevarse En los próximos Meses Sería Prácticamente Un hecho Según Confirman Fuentes Judiciales Que antes De finalizar El año La causa Cachup Estaría Elevada A juicio Ahora Estaría 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 Gracias por ver el video.